...completamente distinta, pero aún así los chihuahuenses siempre hemos sabido transformar la precariedad en prosperidad y oportunidad. Hemos podido construir un estado fuerte a partir de la pobreza del desierto. Esa es la historia de Chihuahua, pero también es la historia de cada uno de nosotros. Es la historia de ese hombre chihuahuense, trabajador del campo, que todos los días saca alimento de esta tierra, que todos los días encuentra el modo de derrotar la sequía del desierto para ofrecer a sus hijos el mejor futuro posible.